¡Ay! Volvió de nuevo el Rey Supremo, Luis Vargas, a la cabeza Otra vez Quítate, quítate, quítate ¡Pobrecis! Sola y triste y despeinada Yo la vi esta madrugada en la puerta de un hotel Mal vestida y maltratada Parecía muy cansada, le compraron su placer Esa es la mujer que un día Le entregué yo el alma mía y por eso me paré Un tiempo fue mi locura Y por su gran hermosura como a nadie yo la amé Y hoy está tan destruida Es una mujer perdida, no es sombra de lo que fue Por ella daba la vida Y me traicionó aquel día que un amigo se me fue Y con coraje y mordiéndome los labios A mi hijo que dormía yo le prometí vencer Y con coraje y mordiéndome los labios A mi hijo que dormía yo le prometí vencer 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 No sigas destruyéndote No sigas destruyéndote Oye mujer, piensa bien lo que te digo Que en la vida hay más caminos y lo puedes escoger Oye mujer, no es por mi que te lo digo Oye mujer, no es por mi que te lo digo Recuerda tienes un hijo Por favor hazlo por el Por favor mujer, hazlo por el Por favor mujer, hazlo por el Por favor mujer, hazlo por el Y tanto que yo la quería Pobrecita Por mala ahora sufre la desvergüenza Y seguirá sufriendo hasta la muerte Porque no olvidarás Que fui bueno contigo Que fui bueno contigo Condenado Con engaños y mentiras En la puerta de la cantina En la puerta de la cantina El amigo lo dejó Todo lo que yo sufría Con el niño que dormía El destino se vengó Y ahora yo soy feliz Con una mujer muy buena Hace un tiempo me casé Pero estoy muy enojado con el tiempo Porque me hace ver desecho Ese lindo amor de ayer Pero estoy muy enojado con el tiempo Porque me hace ver desecho Ese lindo amor de ayer 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 No sigas destruyéndote No sigas destruyéndote Oye mujer, piensa bien lo que te digo Que en la vida hay más caminos y lo puedes escoger Oye mujer, no es por mí que te lo digo Recuerda tienes un hijo, por favor hazlo por él Por favor mujer 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 Hazlo por él